Ana María acudía hoy puntualmente a su programa con Emma y bueno, como se le está acabando un poquito el chollo de que ya no tiene que hablar, ha hecho también como un ratito de colaboradora y al final pues ha respondido porque le han preguntado por Avilés lo que dijo ayer en el Poli Deluxe, que la ha traicionado y bueno, ella le ha quitado importancia y ha dicho que sí, que Avilés pues que ya lo conocemos todo el mundo, de que miente mucho y que traiciona a todo el mundo. Ella pues lo único que había querido echarle una mano porque nadie quería pues estar con él cuando estaba en viva la vida. También le han hablado de su separación, de si está buscando piso o no, ha dicho que sí, que todo pues como dice siempre, que todo va lento y que lo hablarán entre ella y su marido. También le han preguntado de Patricia Donoso y ha dicho que a ella nunca le ha metido Ortega Cano la mano ni cuando empezaban ni nunca le ha metido la mano en el culo así que tampoco se lo creía. También le han hablado de lo de Gloria Camila, de lo de su madre y la demanda contra Kiko Jiménez de las hermanas de Ortega Cano. Bueno, mentirosa, en una semana dos personas, la Lidia Lozano y otra José Antonio Villanueva. Pues tiene la Lidia, las dos tienen mucha gracia. Una porque dice que yo le he hablado barbaridades de mi marido, cosa que yo, no es cierto, verdad, si hay alguna barbaridad, porque vamos a poner en contexto lo que significa la palabra barbaridad, ¿vale? Que yo no me fie de Avilés. Es que Dios es una persona muy discreta con mi vida privada, con las intimidades. Y si no se las cuento ni a mi hija, ni a mi hermana, ni a personas tan allegadas a mí, ¿cómo se las voy a sacar? Oye, ¿y los huevos gordos y ricos? ¿Y qué pasó? ¿Esto qué pasó en Superviviente? Que tú dijiste que el maestro tenía... ¿Cómo que no estaba ahora marido? No, no. Bueno, ¿y tu marido qué tal? Digo, mi marido muy bien. ¡Gordos y ricos! ¡Handre que tenía! Que yo me imaginaba un juego de la escuela. Yo tengo que decir que es verdad que a veces tus silencios son muy complicados de interpretar, son muy complicados de interpretar. Te lo digo y te lo digo muchas veces. Yo eso lo entiendo, pero si el silencio lo mantengo es porque quiero. Ya, ya, pero... Y nadie me puede obligar a romper un silencio que quiero mantener. Sí, ni cuando quedé con ella a tomar un café, ni a la semana siguiente, ni a la otra semana, a mí no me he metido nunca la mano. ¿Será que mi culo no le gustaba tanto? Son personas que se quieren sacar fotos con personajes conocidos. Entonces yo entiendo que esta chica, igual que pasó con la de Álvaro, pues pasó con la de Álvaro, y claro, entiendo que no la reconozca. Que no se fíe Ana María de Avilés. Que en la época que estaban juntos, Avilés llamaba a la prensa para que fueran a hacerle fotos sin que ella lo supiera. Todo lo que dicen, yo sé hacerle los deberes, aunque pueda parecer que yo estoy en mi casa tirada del sofá todo el día, no es cierto para nada. Yo hago los deberes y sé lo que estoy haciendo y cómo lo estamos haciendo y por el bien de quien lo estamos haciendo de esta manera. Y lo demás son especulaciones y son opiniones respetables igualmente, que yo respeto, pero nada más. La realidad es nuestra y no me arrepiento de hacer las cosas como las estamos haciendo. Que cogiera la maleta y me largara, así que me largara. Si una persona es capaz de decírmelo a mí, que no pertenezco a una relación con esa persona que me lo está diciendo, no me quiero ni imaginar lo que habla por detrás de esa persona. En mi casa sé lo que hago, lo sé yo, lo sabe mi marido y sabemos cómo llevamos nuestras cosas. De hecho de mi hijo o a lo que pueda enseñar a mi hijo, no lo voy a hacer público, porque es un menor de edad y eso no le importa a nadie, a la más que a su padre y a su madre. En San Lucas tengo mi casa con cuatro dormitorios, un adosado con cuatro dormitorios de esquina, patio delante, patio detrás, dos baños. Lo que yo tengo allí, como lo que tengo allí no lo puedo transportar en un camión, pues algo de esas características. Esa denuncia se iba a presentar, ellos han estado recopilando ciertas cosas y la demanda la presenta Mari Carmen Ortega Tano y su hija. Y es por derecho al honor a la intimidad contra Kiko Jiménez y ya está presentada, ya está admitida. Con lo cual esto es algo que vamos a ver próximamente porque evidentemente es un tema que implica no solamente el derecho al honor a la intimidad, sino también implica una revelación supuesta del secreto. Todavía no sabemos si realmente esto es así, donde está esa mujer, no se le ha puesto nombre, no se le ha puesto cara y yo creo que Ortega Tano quiso ser muy prudente. Todo estaba, digamos, triste precisamente por lo que estaba pasando con Lore Camila, porque como bien sabes, Lore Camila es una chica, una niña que la ha pasado francamente mal en muchas situaciones. Es decir, la adoptaron, se murió su madre, su padre en la cárcel, el enfadamiento con su hermana. Me parece realmente tremenda y me parece que no hay derecho al honor. Bueno, pues ya veis que Ana María pues empieza ya a repetirse mucho su historia. Ya no tiene quizá tanto aliciente ni tanto interés como hasta ahora, porque ya es un poquito más de lo mismo. Y ahora hasta que no llegue el momento, como nos explique cuando encuentre su piso, eso. Y ya cuando el día que vayan a firmar los papeles, si es que lo firman algún día, pues de momento no hay mucho más. También Ortega Cano pues ha enseñado su museo que va adelantado ya un poquito, de cómo lo están preparando y las obras que tiene dentro. Y en lo que Ana María ha dicho que no quiere que haya ninguna foto suya ni nada suyo dentro de ese museo. En fin, ¿qué os parece? Comentarme, dejarme vuestros comentarios, dar muchos me gustas a este vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.